Hola, somos miembros del programa del voluntariado de gestión del riesgo de desastres UNI. Te damos la bienvenida a nuestra ceremonia de juramentación y reconocimiento de nuestras brigadas del equipo de respuesta interdisciplinario UNI. Es importante comunicarles de que nuestro rol es desarrollar actividades de responsabilidad social a favor de la comunidad universitaria y para la sociedad civil más vulnerable frente al riesgo de desastres. Bajo el enfoque de responsabilidad social universitario, nuestras actividades se orientan a promover la gestión, la articulación e investigación en temas vinculados a la prevención, reducción de la vulnerabilidad, mitigación y preparación para una respuesta adecuada frente a eventos adversos. Y un enfoque prospectivo que evite generar vulnerabilidad en las tareas de reconstrucción. Nos motiva a tejer puentes de comunicación entre la universidad y la sociedad civil, aprovechando nuestros aprendizajes en esta etapa de formación profesional. Por ello, la propuesta formativa del voluntariado en GRD comprende la capacitación, preparación y entrenamiento especializado para brindar la oportunidad de impulsar programas, proyectos y actividades en respuesta a la problemática de la gestión en riesgo de desastres. En nuestro país existen diversos tipos de peligros, tales como sismos, tsunamis, inundaciones, movimientos de masas, lluvias intensas, heladas y frías. Su desenlace, que casi siempre es inevitable, deja de estragos que afectan a la vida, los medios de vida y al patrimonio, principalmente a las familias más vulnerables del país. Además de ello, podemos ver en la población que factores como la pobreza, la desinformación y la poca capacidad para la gestión de riesgos de desastres nos hacen más vulnerables a este tipo de eventos, incrementando así la pobreza y el dolor. Es por ello que la gestión del riesgo de desastres en el Perú es un quehacer ineludible para cada profesional de la UNI y debe ser implementada con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, mitigando el riesgo de ser afectados. El voluntariado de GRD de la UNI, comprometido con esta tarea, viene desarrollando el programa de capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales y regionales, para así contribuir con la sociedad en la construcción de poblaciones más seguras y residentes. La preparación para una respuesta oportuna de nuestra comunidad universitaria, en beneficio de nuestras comunidades, es una tarea que estamos desarrollando formando brigadas con protocolos que se articulen según las normas mínimas de ayuda humanitaria. Dar apoyo en diferentes aspectos que se requieran para la recuperación de las poblaciones afectadas, es una tarea que compromete a toda la comunidad universitaria, que estamos invitados a formar parte de equipos interdisciplinarios, con capacidades técnicas para la respuesta. Nuestro compromiso con la comunidad universitaria y sociedad en general, nos ha conducido a acompañar esta etapa de pandemia por el COVID-19, con una campaña comunicacional orientada a promover actitud resiliente, respuestas asertivas y conocer los protocolos de inserción a la vida universitaria. Nuestro voluntariado, en el marco de las actividades de responsabilidad social universitaria, nos da la oportunidad de poder desarrollar acciones concretas de GRD, en favor de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.